Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de la tiroides, pero no me voy a centrar en los problemas que aparecen en la tiroides, es decir, ni hipotiroidismo ni hipertiroidismo, sino en qué tenemos que hacer a nivel básico, a nivel general, para mejorar la salud de nuestra tiroides y evitar estos problemas. La tiroides es una glándula tan chiquitita que muchas veces no nos acordamos de ella hasta que nos causa problemas, es decir, hasta que empezamos a sospechar que las hormonas tiroideas están un poco alteradas, nos hacen una analítica y nos dicen, sí, es verdad, tienes hipotiroidismo, que es lo más frecuente, o en algunos casos, pues sí, tienes hipertiroidismo, que bueno, pues también hay que tratar de la manera adecuada, es decir, no se están produciendo esas hormonas tiroideas de la manera adecuada, para que la glándula tiroides, que está aquí, es una glándula chiquitita que se encuentra aquí en la parte frontal del cuello, funcione adecuadamente, necesita algunos nutrientes que son esenciales para que tengan lugar esas reacciones químicas, que evidentemente nosotros no conocemos, pero que son necesarias para que se transformen las hormonas tiroideas en su versión activa. Esto ocurre en varias ocasiones en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo genera una sustancia que es inactiva y que necesita de otra, generalmente le aportamos a través de la dieta o de manera externa, para que se active y sea capaz de realizar su función. Bueno, pues algo parecido a eso ocurre en el caso de las hormonas tiroideas, y para ello es necesario, para esa transformación en la versión activa de las hormonas tiroideas, es necesario un buen aporte de yodo en la dieta. El yodo, tradicionalmente, vamos a decir que no había tanta escasez de yodo como ahora, y en algunos lugares se vio que había una mayor incidencia de problemas tiroideos, y se empezó a analizar los alimentos, y se vio que las verduras, que tradicionalmente eran un buen aporte de yodo en la dieta, pues que ya no contienen tanto yodo. Y esto se achaca un poco al agotamiento de nutrientes de los terrenos de cultivo. Por lo tanto, se decidió, a nivel de salud pública, que para prevenir ese déficit de yodo en la población general, pues se añadió yodo a la sal de mesa. ¿Por qué? Porque es un ingrediente que utilizamos todos a diario, en mayor o menor medida. Más o menos saludable, ¿no? Pero que lo utilizamos a diario. Por lo tanto, el aporte de yodo a través de la sal de mesa debería ser suficiente para tener ese aporte de yodo en nuestra glándula tiroides. Pero también hay otros alimentos. Por ejemplo, países en los que la glándula tiroides da menos problemas, es en países donde se consumen de manera habitual las algas en su dieta. Por ejemplo, en Japón. ¿Qué ocurre? Que nosotros, más recientemente, hemos incluido las algas en nuestra dieta y esto nos puede llevar a pasarnos también de cantidad de dieta con el efecto contrario. Nos podría provocar hipertiroidismo por un exceso de yodo en la dieta. Si tenemos sal yodada, porque había poca sal en nuestros alimentos, añadimos las algas, pues igual la sal yodada nos sobra. Es decir, estamos añadiendo, 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 a veces sin saber. Un consumo elevado de pescados y mariscos, de alimentos provenientes del mar, también es una fuente importante de yodo en la dieta. Por lo tanto, vamos a valorar el total de yodo que estamos consumiendo. Sobre todo si introducimos alimentos que no son habituales en nuestro país de origen. Porque, como veis, hay otras estrategias también a nivel de salud pública, como puede ser la yodación de la sal, que nos están haciendo ese aporte que nos podría resultar escaso. Así que, bueno, ahí tenemos eso en relación al yodo. Pero hay otros nutrientes de los que se habla menos en relación a la salud de la glándula tiroides y que también son necesarios para mantenerla funcionando perfectamente. Este sería el caso del selenio y el zinc, que también son dos minerales que necesitamos poquitas cantidades, pero que nos ayudan a mantener una buena salud de la tiroides. Y en ambos casos, las principales fuentes de selenio también serían los alimentos procedentes del mar. En el caso del zinc, el alimento que más cantidad de zinc nos proporciona serían las ostras. También hay otros alimentos de origen animal, como las carnes y el resto de pescados. Y también tendríamos algunas semillas, como por ejemplo las semillas de calabaza, que nos pueden ayudar a mejorar ese aporte de zinc en la dieta. Y el selenio nos podría incluso proteger de un exceso de yodo en la dieta, es decir, tratar de equilibrar un poquito esa balanza. El selenio también participa en esa transformación de hormonas tiroideas de su versión inactiva a la versión activa en conjunto con el yodo. La principal fuente de selenio, es decir, el alimento que más cantidad nos proporciona, son las nueces de Brasil. De hecho, se suele recomendar a las personas que tienen una función tiroidea baja, es decir, pocas hormonas tiroideas, que consuman una o dos nueces de Brasil al día para favorecer ese proceso de activación de las hormonas tiroideas. Pero tiene un peligro el selenio y es que nos pasemos. Es decir, si nosotros tenemos una dieta variada que nos proporciona suficiente cantidad de selenio, igual no necesitamos esas nueces de Brasil. Y si las estamos consumiendo, igual nos están produciendo un efecto negativo. Esto es algo igual que os he dicho antes en el caso del yodo. Podemos tener problemas tanto por déficit como por exceso. Así que si alguna vez habéis oído que para cuidar la tiroides hay que comer nueces de Brasil, ojo, porque la cantidad diaria recomendada es de una o dos nueces, en condiciones normales, si nos pasamos, la cantidad de selenio que obtenemos puede ser excesiva. Uno de los nutrientes de los que no se suele hablar cuando hablamos de función tiroidea sería de la vitamina A. La vitamina A parece ser que es necesaria o que participa en la diana de esas hormonas tiroideas. Es decir, en el momento en el que tienen que ejercer su función, no solo en la síntesis, sino después cuando tienen que llegar a las células para dar órdenes a esas hormonas tiroideas. Se trata de la vitamina A. La vitamina A, sus fuentes dietéticas principales serían el hígado. Bien el hígado de animales, que a ser posible, pues que sean criados en pasto, que tendrán mejor calidad, esas vísceras, ese hígado, o del aceite de hígado de bacalao, que era un remedio de abuelas que se utilizaba muchas veces antiguamente para aumentar también el consumo de algunas vitaminas en los niños, en niños que se ponían enfermos muy frecuentemente. Bueno, ese es otro caso. Pero bueno, la vitamina A nos ayuda a mejorar la función también de esas hormonas tiroideas. Podemos obtenerla también de alimentos de origen vegetal en formato provitamina A. Es decir, que después nuestro cuerpo la tiene que transformar para que haga esa función de vitamina A. Y serían los betacarotenos principalmente. Son esos pigmentos que solemos asociar a vegetales de color amarillo, anaranjado, naranja fuerte, en algunos casos rojo. Y deberíamos asociarlo también a las hojas verdes. Es decir, a algunos tipos de vegetales de hoja, ya que ese color del betacaroteno está camuflado, está por debajo de la clorofila, que da ese pigmento verde tan intenso a las hojas verdes, pero que en realidad, bueno, pues está tapando otros pigmentos que también tienen esas hojas verdes, entre ellos los betacarotenos. Y si no, fijaros, si tenéis unas hojitas de perejil o unas hojas de espinacas o de rúcula en casa y se os van quedando secas, no pochas, porque entonces se quedan como babosas, si se van secando, lo que van adquiriendo es un color marroncito, amarillento, de manera que se va perdiendo la clorofila y va apareciendo esos otros pigmentos que se encuentran camuflados. Así que tendríamos ahí también buenos alimentos para mejorar la función de las hormonas tiroideas. Y por último, en algunos casos podría ser necesario reforzar el aporte de L-tirosina. La L-tirosina es un aminoácido no esencial, es decir, no necesitamos obtenerlo a través de la dieta, salvo en algunos casos porque nuestro cuerpo es necesario de sintetizarlo. ¿De dónde o de qué alimentos obtenemos esa L-tirosina? De carnes, pescados, huevos y también de algunos alimentos de origen vegetal como podrían ser las legumbres o los cereales integrales. Por lo tanto, una dieta variada y equilibrada nos va a proporcionar suficiente cantidad de L-tirosina para que en el caso de que nuestro cuerpo por la razón que sea falle un poco en su síntesis, bueno, pues tengamos suficiente aporte. Podríamos decir que es un aminoácido semi-esencial que lo obtenemos tanto de la dieta como de la síntesis endógena. Así que bueno, aquí ya hemos visto alimentos que nos ayudan a cuidar la tiroides y que son muy importantes porque en el caso de cualquier déficit de estos nutrientes asociado a la limitación del consumo de los alimentos nos pueden provocar problemas en la tiroides que luego hay que tratar y hay que hacer más modificaciones en la dieta. Así que espero que este vídeo le deis el like por supuesto, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.